Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a otro nuevo encuentro de este ciclo de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Hoy estamos en el encuentro número 5. La temática del día de hoy que vamos a abordar son las políticas de cuidado y su abordaje desde el cooperativismo. Este es un tema de una importancia y una urgencia bastante sobre el tapete en estos momentos. La pandemia ha puesto de manifiesto y con mucho ímpetu la necesidad de avanzar en resolver de manera más equitativa y más formal todas las actividades vinculadas al cuidado. En este sentido, desde el INAES estamos trabajando fuertemente en conjunto con otras instituciones del gobierno nacional y locales en la mesa interministerial de políticas de cuidado y también en una serie de resoluciones que faciliten e impulsen el desarrollo y el fortalecimiento de las cooperativas y las mutuales que se dedican al cuidado de personas. Para desarrollar estos temas hoy nos van a acompañar y van a ser disertantes el doctor Gustavo Sosa. Gustavo es un abogado especializado en cooperativismo, fue asesor legal del INAES entre el 2005 y el año 2016 y es integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Como así también es el secretario de la Comisión Técnica de Políticas de Cuidados del directorio del INAES. También nos acompaña Marcela Inés Frey Tefrey, directora de la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Chubut y directora del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados. También está con nosotros Juan Ignacio Aguilar, él es licenciado en Ciencia Política y actualmente es el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Trelew. Bueno, sin más le paso la palabra al doctor Gustavo Sosa. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y gracias por tratar esta temática que para quienes trabajamos en la universidad y en las universidades y para el propio instituto en este momento es una temática central en la política pública. La idea de mi presentación es hacer un breve resumen del origen de las cooperativas de cuidado, vamos a hablar un poco de las cooperativas sociales y luego de su desarrollo y su actividad en Argentina. No daré el tiempo para comentar todas las experiencias existentes, pero sí dar un pantallazo y una idea general de lo que hoy ya tenemos y hacia dónde estamos yendo. La cuestión de los cuidados en la agenda pública. Sabemos que estamos desde ya hace varias décadas en un crecimiento poblacional cuya pirámide va tornándose una pirámide de una mayor longevidad, un envejecimiento poblacional. Esta problemática o que esta situación es una situación propia de Latinoamérica, no solamente de Argentina, y lógicamente nos planteamos cuál es el sistema previsional, el sistema de derechos que tenemos en condiciones de afrontar esta situación. Personas que hoy llegan a los 80, 90 años con mucha vitalidad, pero también aquellas que van teniendo algún tipo de discusión, de capacidad parcial o de una necesidad, una dependencia de sus familias o de un sistema, de un sistema de seguridad social, y eso va generando una problemática que se va evidenciando y que se evidencia también en una multiplicidad de hechos. Una precariedad económica y social, como existe en buena parte de Latinoamérica, en que lamentablemente la Argentina se mantiene, y el actual contexto va a dejar seguramente un escenario un poco más complejo del que ya teníamos al inicio de la pandemia, el COVID-19. Una ausencia de servicios de calidad o de una ausencia de servicios que abarten a toda la población. Porque aquí empezamos hablando del envejecimiento. También hablemos de la primera infancia. Allí también tenemos un escenario que atender. Un escenario que no está lo suficientemente cubierto, sobre todo en lo que son los primeros días de vida, hasta los tres años de edad. A partir de allí podemos encontrar ya el sistema escolar formal desarrollado, pero no hay un sistema suficientemente trabajado y consolidado respecto a la primera infancia. Hay un sistema basado en las familias, en donde las madres, los padres van desarrollando las actividades de cuidado, pero sobre todo las madres o las mujeres en general, no solamente las madres, sino las abuelas. Estamos hablando de un sistema que todavía está fuertemente basado bajo un sistema patriarcal, bajo una mirada de feminización de los cuidados, donde el rol dentro de las familias que cae en la atención de los adultos mayores, de las infancias, de las personas que particularmente necesitan tener algún tipo de asistencia por una situación permanente o temporaria de dependencia, recae en las mujeres. Y aquí también tenemos un tema muy sensible y de urgente atención por parte de las políticas públicas. Este es un poco el escenario que hoy tenemos y podemos luego mencionar algunos documentos muy interesantes que lo están tratando y reflejando. Normativamente, ¿qué tenemos en materia de cuidados? El cuidado actualmente podemos entenderlo como ya un derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos del país y un derecho que como todo derecho debe ser garantizado por el Estado y por las políticas que el mismo debe desarrollar. Desde hace muchos años, la Convención de los Derechos Niños, la cual hace en varios de sus artículos mención a los derechos de cuidados que tienen, no solamente respecto a la escolarización, sino al cuidado incluso de la más tierna infancia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también ha ingresado en nuestro sistema normativo ya hace varios años, y hace una mención también a las políticas o al compromiso de los Estados de adoptar políticas de cuidado. Y en particular a los adultos mayores, una de las últimas convenciones que el país ha aceptado o ha incorporado dentro del sistema normativo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una convención muy importante donde el cuidado dentro de las políticas del Estado hacia este grupo de etario de la población está ya expresamente previsto. Esto quiere decir, el cuidado ya no recae desde una mirada normativa en las familias. El Estado tiene un rol central en desarrollar políticas al cuidado de todo este grupo de personas, que generalmente se encuentran en las personas que tienen la mayor vulnerabilidad. Si agregamos además la vulnerabilidad social y económica que una buena parte de nuestra población tiene, es allí donde más debemos focalizar la política pública. Desfemenizando el cuidado, haciéndolo carne en todas las actividades de las personas, de la población, y tratando de abarcar con un sistema hacia el cual entendemos que tenemos que ir trabajando, un sistema nacional de cuidados, que luego voy a hacer algunos comentarios. Una referencia particular a la salud mental. Ustedes saben que desde el año 2010 tenemos una legislación, la ley 26.657, que es la ley de salud mental, que ha cumplido una década, la cual señala lo referente al cierre, a la desmanicomialización del sistema de salud mental. Esto también está incluido, debe estar incluido en una mirada de política de cuidados. Y esto todavía ha avanzado lentamente, ya sobre un terreno de profesionales, de instituciones que han ido consolidando su mirada respecto a esto, pero todavía no hemos llegado a ser lo suficiente. Esto también tiene que entrar dentro de una política de cuidados, con lo cual estamos abarcando vibrar esos ámbitos. No solamente a los adultos mayores, estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la discapacidad física, y también a los usuarios, las personas son usuarias del sistema de salud mental. Las políticas públicas tienen que estar orientadas hacia la generación de un sistema que no deje en la familia, y sobre todo en la mujer, todo el rol del cuidado, si no vamos a repetir el mismo sistema que estamos teniendo desde hace décadas de siglos. Hay algunas experiencias interesantes que podemos tomar en cuenta para ir orientándonos hacia un sistema de cuidados. Una referencia importante es lo que pasa en la República Oriental de Uruguay, la cual hace ya un poco menos de una década incorporó una legislación innovadora en Latinoamérica, introduciendo un sistema nacional de cuidados que abarca a las políticas, a todos estos sectores que recién hemos mencionado. El sistema nacional de cuidados de Uruguay es muy reciente, como para poder hacer una evaluación global, pero sí claramente el cuidado en Uruguay es un derecho que el Estado está obligado a garantizar, y ahí la necesidad del Estado de organizar desde el sector público, la organización de los cuidados, junto con las familias, junto con las instituciones privadas, y junto con las instituciones comunitarias. Y también allí la presencia importante del sector asociativo, cooperativo y mutual. En Argentina hemos tenido varios proyectos de ley, algunos con un Estado parlamentario, pero que no han avanzado mucho más allá de la presentación de los proyectos. Entendemos que está el escenario preparado para ir trabajando, lenta pero consistentemente o fuertemente, en todo caso, en aspirar a un sistema nacional de cuidados. En ese sentido, un mojón importante en este camino es la conformación, por primera vez en la historia de la República, de una mesa interministerial de políticas de cuidado. Allí se ha producido un documento muy interesante que pone un inicio desde dónde parte el Estado en la generación de una política integral de cuidados, ya que, como ustedes verán, una política integral de cuidados abarca a un montón de áreas. Y allí el INAEF es uno de los organismos que están presentes, junto con otros organismos, como el ANSES, el Ministerio de Géneros, y entre otros ministerios y otros organismos. Es un espacio sumamente interesante que creo que es una piedra basal para la generación de una política de cuidado a nivel nacional, también a nivel provincial y a nivel municipal, que es hacia donde vamos ahora y orientando la charla. Tenemos dentro del universo de lo que es el cuidado de los adultos mayores un lento y progresivo reconocimiento hacia las figuras de los cuidadores y los cuidadores de adultos mayores. Este reconocimiento se viene dando ya hace varios años a través de formaciones, de cursos, de capacitaciones y de un registro nacional que a su vez también ha sido replicado en algunas provincias con registros provinciales, e incluso a nivel municipal. Registros de personas formadas con una capacitación básica, esencial, pero sobre todo... ¿Se ve la presentación? La formación que hoy tenemos a nivel nacional y el estándar que se ha establecido a través de la DINAPAM es de la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores. Es un curso de varias horas, de más de 250 o 260 horas, que ha establecido hoy un estándar mínimo de formación que permite que esas personas luego, si así lo quieren, pasen a integrar ese registro nacional de cuidadores y cuidadores domiciliarios. Es un aspecto muy importante y con la DINAPAM es uno de los organismos con los que el INAES también está articulando. Finalmente, rescatar dentro de las políticas públicas el rol de las universidades, las universidades nacionales y provinciales, universidades públicas. Hace varios años, varias áreas de varias universidades vienen trabajando en la mirada de los aspectos de la gerontología, de los cuidados, desde la mirada de las políticas de género. Allí creo que tenemos un escenario bastante trabajado y con varios estudios que son interesantes mencionar. Uno de ellos, el desarrollado por cuatro universidades, haciendo un estudio sobre 10 cooperativas de cuidado de adultos mayores. Estas son las universidades de Febrero, Quilmes, Lanús y la Universidad Provincial de Chubut. Y bueno, allí tenemos un estudio que analizó 10 cooperativas de cuidado de adultos mayores y cómo fueron que las mismas se conformaron y que son hoy parte central de estas cooperativas, lo que es la red de cooperativas de cuidado que ahora seguidamente les voy a comentar. Antes de ingresar en la situación en Argentina sobre las cooperativas sociales de cuidados, o mejor dicho, ya ingresando, previamente vamos a hacer una mención a una experiencia internacional sumamente relevante que hemos tomado, quienes estamos estudiando y trabajando con las empresas sociales en salud mental, las cooperativas de cuidado, como una de las referencias. Y es la experiencia italiana. La experiencia surgida en Italia a principios de la década de 70, del siglo pasado, con el proceso de desmanicomialización, seguido por Asalia y por otros profesionales de la salud mental, de la psiquiatría, que fue generando cooperativas de inserción sociolaboral de personas usuarias del sistema salud mental y que luego esto se fue ampliando a otro tipo de personas en situación de vulnerabilidad, pero que a la vez también se encontraron con la generación de servicios de proximidad, de atención, de cuidados de personas, a través de profesionales que integraron y conformaban cooperativas. De allí que en los principios de la década del 90 se reconociera ya este fenómeno particular dentro del cooperativismo italiano, con una legislación, que es la ley 381, que ha destacado las tipologías A y B, las tipo A, las de servicios de cuidado, de atención a las personas, la del tipo B, de servicios de inclusión, de acompañamiento laboral de personas integrantes de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad. Las cooperativas sociales, así fueron conocidas desde entonces, han tenido reconocimiento a lo largo de las últimas décadas por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de la CICOPA, que la CICOPA es un área dentro de la Alianza de las Cooperativas Internacionales, de la ASI, que engloba a las cooperativas de trabajo y a las cooperativas sociales. Y la CICOPA ha destacado cinco características centrales, que a diferencia en cada país tienen, cinco características centrales que las cooperativas sociales deben tener. Como les digo, aquí cuando hablamos de cooperativas sociales, estamos hablando de cooperativas, sobre todo de cuidados. Vamos a hablar probablemente, en lo que sea la charla, más de las del tipo A, de cuidados, de asistencia a adultos mayores, a infancia, a personas con discapacidad, pero no olvidemos las interesantes experiencias que se han venido desarrollando en Argentina en las cooperativas de inclusión sociolaboral, de acompañamiento integral. El año 2019, el INAES reconoció, a través de la resolución 1 de ese año, de interés cooperativo a estas cooperativas, a las cooperativas sociales, sobre todo las que estaban, las que realizan inclusión sociolaboral de personas que han estado, o están en contexto de encierro, son usuarios del sistema de salud mental, o tienen problemáticas con adicciones. Las cooperativas sociales, ¿a qué se diferencian de una cooperativa de trabajo tradicional? Bueno, por supuesto que habrá más diferencias si son del tipo A o del tipo B, pero básicamente lo que estamos hablando son herramientas de acceso a derechos. No solamente estamos aquí pensando en la generación de trabajo por parte de personas encargadas de la asistencia y del cuidado de otras personas que se encuentran en determinado grado de dependencia, de vulnerabilidad, psicosocial, sino para estas últimas personas son las que posibilitan el acceso a determinados derechos de los cuales no se accede por otra vía. Entonces, aquí lo que estamos hablando es muchas veces de varios derechos que se encuentran vinculados y sostenidos por estas experiencias. En Argentina, desde hace más de una década, tenemos ya experiencias muy concretas y muy interesantes en lo que hacen la inclusión sociolaboral y el acompañamiento integral de personas. Muchas de ellas se encuentran nucleadas en la red de cooperativas sociales, que es una red que se ha conformado ya hace cuatro años, que ya se monta sobre un trabajo que vienen realizando varias experiencias en el territorio. Una de esas experiencias fueron las desarrolladas con las empresas sociales instrumental en la provincia de Chubut y otras que se han ido desarrollando en diferentes puntos del país. Muchas de ellas que han terminado conformándose ya con una cooperativa matriculada. Paralelamente, se fueron desarrollando en Argentina cooperativas de cuidados, de asistencia de adultos mayores. Las integrantes, digo las integrantes, porque más del 90% de quienes conforman estas cooperativas son mujeres. Ellas han ido haciendo una actividad de cuidados, se encontraron en algún momento con la posibilidad de realizar un curso de perfeccionamiento, un curso de formación, que les fueron sumando las experiencias que ya venían trayendo, y de un curso de varios meses, muchas de estas experiencias se encontraron en que volvían a sus trabajos formadas, con un conocimiento mucho mayor del que tenían, que seguían estando individuales, seguían estando cada una en su propia actividad, con la asistencia a su grupo, a su adulto mayor, al usuario. Con lo cual entendieron que la ventaja era de hacer un trabajo en forma conjunta, porque la pregunta que siempre queda replicando es, ¿quién cuida a quienes cuidan? Y aquí las cooperativas fueron la respuesta que como herramienta espontáneamente, y luego de un determinado proceso de formación y de conocimiento mutuo, fueron al que arribaron todas estas cuidadoras y cuidadores, en la necesidad de decir, conformemos una empresa propia, autogestionada, de base democrática, en la cual podamos llevar un servicio de calidad, con continuidad, y garantizando derechos básicos y esenciales que los adultos mayores tienen, y que muchas veces no les terminan siendo reconocidos en la práctica del servicio de cuidados, ya que aquí se apunta en particular al cuidado domiciliario. Uno sabe que el adulto, todas las personas, en sus domicilios, es su patria, es su pequeña patria, es su casa. La interrupción es una situación que puede ser por motivo de salud, pero muchas veces el llevar a una persona a un espacio cerrado, fuera de su casa, va generando un proceso de deterioro cognitivo, físico, muy grande. Entonces, aquí apostamos también que el cuidado domiciliario es parte de un derecho esencial que tienen las personas a poder permanecer en lo que ellos decidieron, ellas decidieron, es su domicilio. Tenemos muchas experiencias en Argentina, hay más de 25 experiencias ya de varios años, algunas otras muy nuevas, las más reconocidas son las de Poder Plata, con más de 160 trabajadoras y trabajadores del cuidado de la asistencia, y las de Chaco, con más de 80 integrantes. Y así en todas las provincias vamos a encontrar experiencias que se han ido desarrollando y que se están vinculando en lo que aquí denominamos la red de cooperativas de cuidados. También cabe señalar que si bien en menor medida ya hay experiencias sumamente interesantes de cuidados de primera infancia, focalizados en los 45 días a los 3 años. Y aquí también hay otro perfil de personas debidamente formadas para el cuidado de infancia, una necesidad que cada vez mayor recae sobre todo en la familia, y esto depriva a integrantes de la familia a poder llevar adelante sus actividades laborales para sostenimiento del ingreso de las mismas, sus actividades de formación. Es muy importante también tener una política hacia las familias con hijos pequeños que necesitan tener un cuidado y que no saben muy bien a quién recurrir. La misma cosa con los adultos mayores, los hijos, los sobrinos. Cuando el adulto tiene algún problema, necesita una asistencia, nadie nos ha formado para saber cómo se asiste, a quién hay que recurrir, quién es el que conoce de esto. Bueno, es un tema que hay que ponerle, digamos, solución. Las cooperativas son una gran solución porque organizan el servicio y porque están organizadas por las propias trabajadoras y trabajadores de cuidado. Aquí comentamos que ya el INAE también es uno de los temas centrales, la cuestión de la agenda del cuidado, se ha conformado la Comisión Técnica Asesora de Cuidados del INAE, y también el señor Osaira se ha creado junto con otras comisiones técnicas asesoras. ¿Cuáles son las características? Para ir resumiendo, y luego lo vamos a ver con el proyecto de preleucio de cuidados, o sea, un caso concreto de hacia dónde se puede orientar desde un municipio una política de cuidados para infancia, discapacidad y adultos mayores. Estamos hablando de un servicio de proximidad. Es un servicio que tiene que ser cercano, cercano a quien lo brinda respecto a quien lo recibe. En una localidad, ahí son los propios vecinos, las propias vecinas quienes llegan formados para brindar este servicio a sus propios vecinos. Aquí estamos hablando de experiencias, sobre todo en cuidados adultos mayores, donde no necesitamos un fuerte capital inicial. Lo que necesitamos es una debida formación y una vocación en las personas que llevan adelante las tareas de cuidado, porque no es cuestión de replicar el cuidado que las personas realizan en su casa, en el trabajo. Y no fuera realmente una vocación de lo que se llama realmente el arte de cuidar. No en vano hay personas que realizan cursos de más de 300 horas de capacitación. Hay una vocación real y una mirada de profesionalización de las cuidadoras y los cuidadores que requieren eso, capacitación, la vocación y la experiencia. Por eso la inversión en realidad es en la formación, sobre todo. Luego para la cooperativa se requiere, por supuesto, un capital inicial para actuar, pero no estamos hablando de incorporación de materiales, sino de personas debidamente capacitadas, con vocación de realizar esta actividad. Por eso hablamos de inserción profesional y formación permanente. Estamos hablando de que no solamente las cuidadoras y cuidadores se van formando y se van profesionalizando a través de diferentes cursos, sino que estas cooperativas también van incorporando otros tipos de actividades y otros tipos de profesionales de la salud. Vamos a hablar de enfermería, de psicología, de actividades lúdicas, de actividades recreativas. Entonces aquí se van generando un servicio integral orientado a resolver las problemáticas de las personas, de los adultos mayores, de las infancias, que requieren atención. Bueno, aquí por eso estamos hablando no solamente de cuidadoras y cuidadores. Estamos hablando de ellos como un núcleo básico, pero estamos hablando de otros profesionales que pueden insertarse como asociados y asociados a estas cooperativas. Por supuesto, la doble mirada del servicio, no solamente la generación de una cooperativa para generar un trabajo digno, posibilidades concretas de trabajo, organizado, que no implique una, no se base en la autoexplotación y tampoco en la degradación del servicio, como muchas veces se encuentran los propios cuidadores y cuidadores haciendo el servicio individualmente, en una asociación total, indefensión, y la propia organización es la que organiza para realizar debidamente el servicio y para cuidar, digamos, a sus propios integrantes. Y que el servicio sea un cual de calidad, un servicio de permanencia. Cuando una cuidadora toma una licencia, cuando una persona no puede asistir un día, la propia cooperativa va asignando y el usuario mantiene una continuidad en el servicio que de una manera individual, con una persona individual, quizás no lo tendría garantizado porque, por supuesto, uno queda atado la posibilidad de que ese día esa persona pueda ir y cumplir con la actividad. Entonces, ahí la cooperativa, las experiencias que conocemos, están organizando muy bien este servicio. Por eso señalamos que estas cooperativas de cuidados desarrollan mecanismos de doble cuidado, hacia afuera y hacia adentro. Garantizan un espacio de trabajo que valora y que cuida, que cuida a las trabajadoras y los trabajadores y a los usuarios y los usuarios. En un marco de garantía en sus derechos básicos, de cuidados, de trabajo y de una vida digna, básicamente. Por eso nos parece que este tipo de experiencias de proximidad deben ser parte de una agenda municipal focalizada en brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y las ciudadanas que las conforman. bien. Con esto cierro esta presentación para dar lugar a conocer la interesantísima experiencia de este leo, quedando para luego la misma abierto a las preguntas que desean formular. Bueno, gracias Gustavo y bueno, muchas gracias a todo el equipo del INAE por la invitación. Desde la universidad muy agradecidos, aparte consideramos muy importante el espacio y agradecidos de poder compartir la experiencia. Yo provengo de una universidad pública provincial, la Universidad del Chubut, una universidad bastante nueva, que precisamente por ser una universidad provincial, su principal objetivo es generar, digamos, programas que tengan que ver con las necesidades de nuestro territorio y de nuestra provincia. La provincia es una provincia que es la tercera más grande del país en territorio, pero con muy baja densidad de población. Entonces creemos que la universidad tiene que ser un instrumento que ayude a mejorar la vida de la población, además de generar acceso a la educación superior de nuestros habitantes. En ese sentido, como comentaba Gustavo, veníamos trabajando con una red de universidades con el tema del cuidado en los dos ejes que marcó Gustavo, tanto el cuidado a personas que necesitan distintos tipos de cuidados, como personas adultas mayores, con discapacidad, primera infancia, etcétera, etcétera, y también lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad, problemáticas de salud mental y otras. Y veníamos trabajando muy articulados con el municipio porque me parece que es importante como de los aprendizajes que fuimos teniendo en este tiempo, la cuestión de que ante problemáticas de bastante complejidad no se pueden dar respuestas unilaterales, que es como muy necesario poner en juego las redes de distintos actores a nivel de la comunidad, del Estado, del Estado local, provincial, academia, organizaciones sociales, para ir pudiendo dar respuestas que también sean complejas y satisfactorias en función de las necesidades de cada lugar. En este sentido, veníamos pensando el tema de los cuidados, teníamos el modelo de las cooperativas que ya estaban funcionando en el país, veníamos de trabajar en esta investigación que realmente nos había dado insumos de entender que el formato cooperativo era un formato amigable y esto que decía Gustavo, que daba una buena respuesta en relación a la necesidad de cuidado, pero a su vez permitía generar marcos institucionales más amigables y contenedores para quien desarrollaban estas tareas de cuidado. Entonces veníamos trabajando como muy articulados con el municipio de Trelew, buscando la vuelta para poder generar esta oferta no solo de capacitación sino también de acompañamiento a la conformación de cooperativas porque en ese momento en la provincia solo había una cooperativa de cuidadoras pero que estaban gestionando un geriátrico, no era de cuidados domiciliarios. Y bueno, en estas búsquedas en conjunto con referentes del área de educación del municipio de Trelew, bueno, en el 2018 se abre un programa para presentar proyectos a PNUS, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente proyectos de desarrollo local. Entonces, bueno, fue como una respuesta a lo que estábamos buscando para poder encontrar una ventana para conseguir financiamiento para desarrollar esta cuestión que teníamos en agenda que tenía que ver con la capacitación y con el acompañamiento al desarrollo de cooperativas de cuidado a nivel local. La verdad que tuvimos una cuestión fundamental y por eso me parecía interesante pensar el desarrollo local desde lo municipal, precisamente, fue la total apertura del área de educación del municipio de Trelew para acompañar y presentar en forma conjunta este proyecto. El proyecto lo desarrolla la Universidad del Chud como institución responsable, pero desde el inicio fue un entramado de organizaciones con el apoyo de la Utrema del municipio de Trelew, de FECOTRA, de la subsecretaría de asociativismo de la provincia, de una cooperativa italiana con la que ya veníamos trabajando, eso también le dio como cierta fortaleza al proyecto que presentamos y bueno, tuvimos la alegría de que salió seleccionado entre los proyectos que financió, lo cual nos dio como un aire para trabajar interesante, no obstante, lo cual me parece oportuno también comentar, nosotros la verdad que tuvimos o tenemos el privilegio de estar trabajando en el contexto de un financiamiento específico para este proyecto, lo cual nos permite como trabajar con mucha más libertad y con mucho más respaldo, pero a su vez hemos descubierto en este andar que hay un montón de herramientas de políticas públicas que a veces no son tan conocidas pero que si aprendemos cómo ir gestionando y ir iluanando y poniendo en articulación y en sinergia estas herramientas son procesos que igualmente se pueden ir acompañando e ir trabajando una de las primeras y una de las primeras sinergias la academia en articulación con lo local y con el desarrollo eso para nosotros es fundamental y bueno este proyecto que se llama Trelew Ciudad de Cuidados que tiene en la mira el desarrollo de una red de cooperativas desde la lógica del desarrollo local lo que nos permite ir generando es un trabajo articulado que pone como en primer plano la corresponsabilidad con el tema del cuidado entre la universidad el estado en distintos niveles y organizaciones de la comunidad generando respuestas colectivas y participativas en pos del desarrollo local con un eje muy importante que es retomando lo que decía Gustavo el tema de la perspectiva de derechos que entender el cuidado desde una lógica del derecho el derecho a hacer cuidados que todos en algún momento de nuestras vidas tal vez necesitemos algún tipo de cuidado quizás por un periodo acotado quizás en forma permanente y la verdad que si es un derecho implica que debe ser universal y que debería ser accesible para todas y todos y no solo para quien lo pueda pagar y por el otro lado también pensar en términos de derechos implica pensar la integralidad de esos derechos el derecho al cuidado pero a su vez lo que decía Gustavo que quien cuida también lo haga ejerciendo de sus derechos y desde lugares que pueda ejercer su profesión de una manera también adecuada y resguardada entonces desde esta lógica del desarrollo local tuvimos como tres ejes o planteamos tres ejes principales en el proyecto para llevarlo a cabo por un lado entender digamos teníamos todo el conocimiento de los cambios poblacionales el aumento digamos de la esperanza de vida que conlleva un cambio demográfico y personas que van a vivir muchos más años lo cual está buenísimo pero va a generar todo un replanteo a nivel del sistema de seguridad social y del sistema de cuidados también sanitario y los desafíos para el sostén comunitario de estas personas toda la cuestión del ingreso de las mujeres al mundo del trabajo en términos de ampliación de derechos al trabajo a la universidad pero a su vez esto implica un replanteo de las funciones de cuidado a nivel ultrafamiliar que históricamente estaban invisibilizadas como trabajo y habían quedado como a cargo de las mujeres pero esto se pone en cuestionamiento y se piensa también la necesidad de repensar al interior del sistema familiar la cuestión del cuidado sino precisamente pensarlo como derechos y entonces el Estado con una función de garante y con un rol de garante activo entonces por un lado nos pareció importante conocer a nivel territorial digamos estos grandes enunciados bueno qué pasaba entre leo qué pasaba con estas problemáticas y con las necesidades de estos colectivos en particular en relación a nuestro territorio poniendo el eje en tres grupos poblacionales particulares las infancias las personas adultas mayores y las personas con discapacidad por el otro lado nos parecía que como universidad teníamos las herramientas para proponer trayectorias de formación para digamos en un doble eje profesionalizar el rol de los cuidadores y cuidadoras y por otro lado que este desarrollo profesional se haga en el marco de un formato cooperativo entonces también el segundo eje fuerte que se propuso el proyecto fue la conformación de cooperativas de trabajo que brinden estos servicios de cuidado y que a su vez permitan la inserción laboral de personas que en general están en situación de vulnerabilidad en general quienes desarrollan estas tareas de cuidado suelen ser personas que no tienen una formación académica que haya superado el secundario entonces esto las pone en una situación de fragilidad laboral y muchas veces la forma contractual es de manera informal personas que están contratadas en negro y que no se respetan sus derechos laborales entonces parecía importante que esos cursos de cuidados pusieran en valor quienes ya estaban desarrollando esta tarea y lo que fortalecieran fuera el desarrollo de mejor y más digno empleo de un trabajo decente y que a su vez recuperara toda la experiencia de estas personas que ya estaban desarrollando esta actividad y el tercer eje importante tenía que ver con generar estas soluciones innovadoras a través del trabajo participativo y de poner en valor las redes existentes a nivel comunitario redes asociativas desde una lógica que nos ayuda a pensar todo lo que es la economía social y solidaria entonces con estos tres grandes desafíos de cómo llevar adelante este proyecto de desarrollo local se plantearon cuatro etapas de trabajo nosotros empezamos a trabajar en febrero del año 2019 en un contexto de bastante operización de la población y un aumento de las necesidades de cuidados pero en ese momento sin políticas públicas fuertes que acompañaran esto y un poco también consideramos que el proyecto además de hacer el diagnóstico de necesidades además de generar los espacios de capacitación tenía que dar un salto de calidad y pensar más allá del tiempo del proyecto y para eso era necesario articular en mesas de trabajo que permitieran la cuestión de incidir de alguna manera o ser parte del desarrollo de políticas públicas estas cuatro etapas del proyecto la primera fue un diagnóstico y relevamiento participativo sobre dos ejes principales necesidades de cuidado en estos tres grupos poblacionales y qué estaba pasando en ese momento a nivel del municipio de Trelew cómo se estaban respondiendo a esas necesidades tanto desde lo formal como desde lo informal qué pasaba con salud qué pasaba con desarrollo local qué pasaba con las familias qué pasaba en el municipio entonces hicimos una serie de entrevistas grupos focales espacios más comunitarios de intercambio y armamos todo un diagnóstico que nos sirvió de base para pensar la segunda etapa que ya fue el desarrollo específico de dos cursos de cuidados uno orientado a personas adultas mayores y otro a primera infancia la cuestión de la discapacidad fue un eje transversal y siempre pensando la cuestión del formato asociativo o sea que fueron cursos de cuidados con orientación al asociativismo quizás en esto fue la diferencia que planteamos en relación a los cursos que oferta la dirección nacional de la dinapa de políticas del adulto mayor que generaba estos cursos de cuidados y que generaba ponía los recursos disponibles para que se dictaran a nivel territorial pero sin los módulos de asociativismo a nosotros nos parecía que esto tenía que ser algo fundamental y lo trabajamos en conjunto desde la universidad con el municipio y la universidad nacional de 3 de febrero y se dictaron estos dos cursos durante la mitad del año pasado y llegamos justo a cerrar este año antes de que nos agarrara la pandemia que fue todo un cimbronazo a nivel del proyecto los cursos como decía Gustavo tuvimos el cuidado de que tuvieran los contenidos y la carga horaria que pide el registro nacional de cuidadores y pudimos hacer un convenio con ellos para que las personas que egresaban de los cursos de adultos mayores o los de primera infancia pudieran inscribirse en el registro nacional ya que apenas terminaron mandamos el listado y estas personas pasaron a ser parte de o estar incluidas en forma directa en el registro nacional de cuidadores la segunda etapa terminó en marzo y la tercera etapa la que a nosotros nos parecía como más innovadora y que realmente está impactando a nivel de desarrollo local era toda la etapa de incubación para que aquellas personas que se habían formado para ejercer estas tareas de cuidado sea a personas adultas mayores como a primera infancia y que además tenían se habían formado también en esta cuestión del armado de formatos asociativos bueno acompañarlos también en este proceso de desarrollo de las cooperativas de hecho el proyecto tiene como una meta es la conformación de cuatro cooperativas de trabajo que brinden servicios de cuidado fue como todo un cimbronazo a la cuestión de la pandemia porque el proyecto tenía como como una lógica muy apoyada en lo vincular como como tiene que ver con la cuestión del armado de redes y potenciar redes asociativas y potenciar el desarrollo de vínculos internos a la propia a las propias cooperativas y externos en relación con otros actores locales municipales provinciales organizaciones civiles y demás entonces bueno cuando hubo que frenar la presencialidad fue todo un desafío de cómo repensábamos el proyecto porque además las personas que se habían capacitado en su mayoría como comentaba Gustavo mujeres porque muchas de ellas ya estaban trabajando como cuidadoras y lo que ayudó estos cursos fue a profesionalizarse bueno la verdad que habían salido como muy entusiasmadas para avanzar en la tercera etapa que por supuesto que era una etapa absolutamente voluntaria y bueno hubo que repensar cómo avanzar más allá del aislamiento social preventivo obligatorio amigarnos con las tecnologías amigarnos con las plataformas con las videoconferencias con los grupos de WhatsApp ver la accesibilidad que tenían las personas a estas tecnologías bueno la verdad que por suerte se pudo avanzar acá les muestro unas fotitos de las primeras dos etapas que en ese momento todavía no estábamos en aislamiento las fotos de la primera parte son los distintos grupos que hicieron y trabajos del diagnóstico participativo fueron realmente muy heterogéneos en la participación de las personas que nos dieron información y que nos ayudaron a construir este diagnóstico y en la segunda foto se ven digamos los cursos de capacitación insisto cuando todavía no estábamos a través de las videoconferencias la verdad que terminaron muchas personas terminaron casi 80 personas en la diapos anterior yo a propósito puse el tema de que los cursos fueran gratuitos porque eso fue algo que acordamos con el municipio nos parecía que en términos de generar accesibilidad a la población que ya estaba desarrollando de hecho estas tareas y que no fuera una barrera era fundamental digamos que los cursos fueran gratuitos y que las personas pudieran acceder libremente y la verdad que los sostuvieron con una carga horaria muy fuerte eran 260 horas cada curso el municipio nos brindó el espacio físico nos ayudó con toda la logística la universidad puso el equipo docente y la verdad que las personas pusieron un compromiso enorme para sostener durante más de ocho meses dos veces a la semana a la tarde noche porque cuando terminaban de trabajar se iban a capacitar después se hicieron prácticas en dispositivos tanto de primera infancia como de adultos mayores y la verdad que terminó un grupo muy muy interesante que colmó y superó casi nuestras expectativas y bueno en la tercera y cuarta etapa es en la que vamos que es la la incubación por un lado de la formación de cooperativa y por el otro lado la articulación y complementación con estas redes asociativas locales de nivel municipal pero también siempre hemos tenido mucho apoyo de la subsecretaría de asociativismo que eso creo que es muy importante en términos del desarrollo del proyecto y de la etapa en la cual estamos que tiene que ver con la conformación de las cooperativas bueno fue una vez que sorteamos el impacto inicial de la pandemia la verdad que hubo un grupo importante que aceptó seguir trabajando con formato digamos de videoconferencia y se hizo todo un esquema de trabajo y acompañamiento desde ambas universidades y con un apoyo de la Secretaría de Asociativismo y a su vez con un apoyo muy interesante de dos referentes a nivel país que son las presidentas de la cooperativa de Mar del Plata y de la presidenta de la cooperativa de Chaco de Soltrecha que ellas pasaron a ser parte del equipo técnico que ayudó o que está ayudando porque estamos en ese proceso y bueno se empezaron a hacer encuentros con ambos grupos con los egresados del curso de primera infancia y con los egresados del curso de adultos mayores y la idea de estos encuentros era es porque lo estamos trabajando es pensar cuestiones bien operativas de la conformación de la cooperativa a veces lo que las personas que tuvieron que desarrollar este proceso en forma más solitaria nos manifestaban que quizás las capacitaciones sobre cooperativismo se remontan a cuestiones históricas o más generales y que no siempre se transmite la cocina de las cosas el día que implica digamos desde llenar los libros de hacer una asamblea constitutiva de la organización interna de bueno todo lo que hace al quehacer cotidiano de la cooperativa que digamos este proyecto tiene el doble desafío ¿no? brindar un servicio de cuidado de calidad y de excelencia y por el otro lado hacerlo desde un formato donde las personas que brindan el servicio son las dueñas de su empresa son las socias y tienen que ir llevando adelante además toda la cuestión de administración o sea tienen que saber hacer empresa también así que bueno ahí fue muy importante el apoyo de las dos compañeras presidentas de ambas cooperativas y todo el equipo técnico de la UNTREF junto con nuestro equipo la Universidad del Chubut tiene un programa específico que es el programa de salud y economía social que precisamente entre sus objetivos tiene que ver con trabajar esto y en esta etapa de articulación y complementación venimos acompañando la conformación de cuatro cooperativas hay una que ya está conformada que se conformó el año pasado bajo el formato de esta resolución número uno de la cual hablaba Gustavo que es una cooperativa de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores y se están conformando que están en ese proceso ¿no? están como las etapas pre cooperativas dos grupos más de personas adultas mayores y uno de primera infancia nosotros los venimos acompañando con reuniones con el equipo técnico y a su vez ellos ya están haciendo sus propias reuniones como en forma autónoma generando bueno como la autonomía de trabajo en la toma de decisiones y demás la etapa de articulación y complementación ahí fue fundamental todo el trabajo que después Juan les va a hablar en detalle pero de poner en diálogo con las otras organizaciones de la comunidad pensando bueno este entramado de recursos ¿no? pensando que una vez que estén conformadas las cooperativas que va a ser en los próximos meses es importante facilitar el trabajo y la inserción comunitaria a través de acuerdos de convenios con otros actores de entender que si el Estado prioriza la perspectiva de derecho también es importante que priorice o que por lo menos declare de interés el formato cooperativo para este tipo de actividades de cuidado precisamente retomando toda la cuestión del cuidado como derecho y en esto que decía Gustavo las necesidades a veces las estrategias para responder a las necesidades de cuidado tanto de primera infancia o como de personas adultas mayores necesitan como estrategias muy puntuales y muy individualizadas la lógica del formato cooperativo permite esta adecuación muy plástica a las necesidades de cuidado de las personas pero a su vez tiene una lógica de adecuación muy plástica a las necesidades de quienes a las necesidades laborales digamos personas que por ahí tienen familia tienen hijos tienen que necesitan priorizar ciertos horarios sobre otros y también el formato cooperativo permite tener en cuenta ambas necesidades de quien cuida y de quienes son cuidados pero consideramos que es necesario en el marco del proyecto apoyar y facilitar estos vínculos la inserción comunitaria la visibilización de estas operativas el armado de convenios con determinadas instituciones como pueden ser las obras sociales como puede ser el propio estado provincial o municipal o sea que se vea las cooperativas de trabajo que brinda servicios de cuidado como un actor fuerte en clave de pensar un sistema integral de cuidados compuesto por estos distintos actores y que además a nivel del territorio impacta dando respuesta a quienes necesitan ese cuidado que no quede solo limitado a quien lo puede pagar o que si la obra social te da un subsidio o no y a su vez realmente generar mejor empleo y mejor trabajo y más genuino para quienes desarrollan estas tareas el acompañamiento también lo que fuimos viendo es que genera en estas personas un cambio importante a nivel subjetivo y va acompañando el desarrollo de capacidades de gestión colectivas que fortalecen las cooperativas y a su vez desde las mesas de trabajo local se fue pudiendo pensar en políticas públicas locales que facilitaran el trabajo de las cooperativas que se están conformando y que además generan sostenibilidad más allá del proyecto el proyecto va a terminar a fin de este año principio del año que viene por supuesto que la universidad va a seguir acompañando la lógica de la incubación es una lógica que está instalada pero hacía falta digamos que permear a este formato desde el propio municipio para que siguiera acompañando y siguiera permitiendo el desarrollo de esto más allá del proyecto en ese sentido se armó la mesa intersectorial para pensar en forma colectiva estas políticas públicas y había uno de los indicadores del proyecto tenía que ver con poder trabajar mancomunadamente en una ordenanza municipal que reconociera el servicio de la cuestión del cuidado como un servicio de utilidad pública pensando desde un enfoque de derechos y ahí fue como fundamental no solo todo el trabajo con el municipio sino todo el trabajo con el consejo deliberante que bueno Juan lo va a contar más en detalle acá esperen que les muestro un poquito algunas fotos de lo que fue pasar de los vínculos cotidianos de encuentro y de los espacios de trabajo colectivo más cara a cara bueno acostumbrarnos y amigarnos con el Zoom con el Meet con todas las plataformas la verdad que empezamos tímidamente y ahora lo hemos incorporado y la verdad que se ha funcionado bien y bueno algunas cosas como aprendizajes ¿no? cerrando y bueno después abrir a intercambios pero me parece va a estar como muy complementada mi presentación con lo que va a contar Juan pero algunas cuestiones a recortar desde la lógica de por qué hablamos de economía social y desarrollo local y ponemos el tema del cuidado como una necesidad a poner en primer plano en la agenda pública nos parece por un lado digamos la necesidad de profundizar a nivel comunitario en estas necesidades problemáticas que tienen que ver por un lado con la cuestión de la necesidad del cuidado como algo que nos puede pasar a todos no solo a determinados colectivos que tienen una situación específica de desventaja sino que cualquiera de nosotros en determinado momento de la vida podemos necesitar algún tipo de cuidado permanente o circunstancial y no debería ser una odisea acceder a esos servicios y además la lógica del cuidado debería poder organizarse desde una lógica sistémica donde los distintos actores organizaciones sectores del Estado se complementen y se armonicen para una mejor utilización de los recursos y no haya como una sobrecarga desde algunos lugares una falta de respuesta desde otros y demás la cuestión de la distribución igualitaria del trabajo en términos desde la perspectiva de género y de derechos un poco lo que decía Gustavo que a veces la distribución la lógica del cuidado se sigue pensando de una lógica familiar de que debe darse al interior de las familias y no como una cuestión de derechos y que el Estado tiene que participar ahí y pensarlo en términos de política pública permite repensar quiénes tienen que brindar este servicio cómo se accede a ellos y qué pasa al interior de las familias con la redistribución de los roles de cuidado entonces me parece que también en términos de desarrollo local va cambiando una lógica de pensar ciertas cuestiones que son nodales digamos para la actualidad de los territorios a su vez la cuestión de las respuestas comunitarias participativas van generando otros vínculos a nivel comunitario donde la propia comunidad a través de distintas instituciones organizaciones movimientos sociales y el propio Estado se hace cargo de organizarse en pos de buscar respuestas para sus necesidades y me parece que eso cambia diametralmente las lógicas de organización precisamente porque quien está en un ejecutivo municipal no deja de ser un vecino que está cotidianamente en vínculo con quienes tienen estas necesidades y con quienes brindan estas respuestas entonces poder generar formatos asociativos para dar respuesta a esto va generando otro tipo de vínculo a nivel local la cuestión del trabajo y de pensar formas más de trabajo más dignos en esta lógica del trabajo decente que plantea la OIT y de poner en el eje la profesionalización de las tareas del cuidado muy ligado a la importancia que tienen las tareas del cuidado y el formato cooperativo como un formato especialmente adecuado para esto y como la lógica de la economía social desde las cooperativas tienen en su ADN el generar digamos trabajo por un lado y a su vez asociarse con otras cooperativas y cuando se piensa a pensar el formato cooperativo como una manera de dar respuesta no hay límite porque digo estas cooperativas brindan servicios de cuidado pero tal vez necesiten doy un ejemplo concreto ahora se están organizando para hacerse los uniformes los ambos de trabajo bueno se están buscando pedirles este trabajo a otra cooperativa y tal vez las personas a las que cuidan necesitan por ejemplo un servicio de catering para llevar las viandas saludables bueno se va empezando a pensar esta cuestión de dar respuesta a las distintas necesidades no solo las de cuidado desde esta lógica asociativa donde vas generando trabajo también para otros de hecho las propias cooperativas que han sido acompañadas o que están siendo acompañadas en su desarrollo por el proyecto se piensan como una red de cooperativas todo el tiempo es esta cuestión de ir tejiendo un entramado que es virtuoso y que genera al final del día más derechos una mayor calidad de vida y bueno entornos digamos donde todos seamos un poquito más iguales en términos de acceder a determinadas derechos sobre todo finalmente el tema de bueno lo dije la perspectiva de derechos y la perspectiva de género absolutamente transversal a todo este proyecto y si nos parece la necesidad de repensar el entramado de actores locales tanto digamos de organizaciones civiles el gobierno el gobierno el gobierno provincial la propia comunidad y cuál es el rol que la universidad tiene que jugar en esto que tiene que poner sus funciones esenciales al servicio del crecimiento de nuestras comunidades y que esto va generando como una energía como muy virtuosa entonces bueno con esto voy cerrando acá lo que sí les compartí además de mi mail es la página web del proyecto porque ahí hemos subido muchos materiales sobre todo el proceso sobre el diagnóstico comunitario sobre los los cursos de cuidado los programas de los cursos y bueno hay como mucho material que puede que puede servir a otros y que puede ser una una referencia así que con esto por mi parte les agradezco mucho quedo a disposición para todas las preguntas consultas lo que necesiten bueno y le doy la palabra a mi compañero treleguense así que bueno muchas gracias hola ¿qué tal? en principio agradecer la posibilidad de participar en esta capacitación mi nombre es Juan Ignacio Aguilar yo soy concejal de la ciudad de Trelew y mi intervención en el proyecto en esta capacitación hacia la finalización de la misma como bien lo decía Marcela recién en la cuarta etapa etapa en la cual se me convoca a los efectos de trabajar en un proyecto de ordenanza que establezca algunas cuestiones particulares vinculadas con el sistema de cuidados en la ciudad de Trelew dado que como dije recién soy concejal de la ciudad de Trelew en ese marco mi trabajo lo dividí básicamente en cuatro pasos que son los que brevemente voy a tratar de describir a los efectos de contar un poco cómo fue el trabajo específicamente en el proyecto de ordenanza referido a este tema en primer lugar lo que se planteó desde el grupo que trabajó el tema y específicamente en el proyecto de ordenanza fue declarar de interés municipal el proyecto de Trelew ciudad de cuidados a los efectos de poder visibilizar en primer lugar el proyecto en sí mismo los consejos liberantes tenemos la facultad la potestad de poder declarar interés municipal proyectos acciones actividades y nos parecía que iniciar esto desde el ámbito legislativo declarando interés municipal el proyecto de Trelew ciudad de cuidados significaba darle una entidad particular una importancia en particular además de contribuir a visibilizar el sistema de cuidados a nivel local esto que uno observa que se está dando fuertemente a nivel nacional que es poder discutir el sistema de cuidados su significación su estructuración etc así que en primer lugar en el proyecto de ordenanza que hemos presentado partimos declarando de interés municipal el proyecto de Trelew ciudad de cuidados como insisto como una forma de darle una entidad diferente al mismo el segundo paso fue trabajar sobre el registro municipal de cuidadores en ese sentido hay que decir que en el año 2019 entre Lew se sancionó una ordenanza que creó un registro municipal de cuidadores por lo cual hubo que intervenir sobre dicha ordenanza preexistente en ese sentido debimos poder enfocarnos enfocarnos en un hecho fundamental y principal que es el siguiente ese registro municipal de cuidadores estaba pensado sobre individuos y no sobre organizaciones por lo cual lo que hubo que hacer de manera inmediata fue no solamente pensar en individuos o personas que pueden estar en ese sentido sino además en organizaciones en este caso cooperativas de trabajo que puedan formar parte del mismo así que la segunda tarea fue poder ampliar el espectro de quienes pueden ser cuidadores o estar en ese registro para incluir a las cooperativas en ese sentido pasamos a denominar al registro como registro municipal de cuidadores cuidadoras ahí también incluimos la perspectiva de género en la denominación legislativa y cooperativas de servicios de cuidado para poder ampliar ese espectro iniciado este registro tiene entre sus características principales en primer lugar que abarca las infancias los adolescentes las adolescentes personas mayores y personas con discapacidad ese es el espectro que intenta abarcar tiene un carácter público y lo que se plantea es que pueda estar ese registro en la página web de la municipal de Trelew a los efectos de que esté ese contenido accesible al vecino al ciudadano y que sea una fuente de confiabilidad uno entiende que el vecino debe confiar en quien cuidan sus seres queridos sus familiares sus personas conocidas en ese sentido creemos que hacer el registro público y que haya un lugar en el sitio web municipal de cual consultar puede significar una herramienta de confiabilidad y de fiabilidad en la información que es importante poder brindarle a nuestros vecinos y vecinas en este punto y antes de pasar a la mesa de cuidados en referencia a las cooperativas también hay que decir que no solamente no solamente perdón incluimos a las cooperativas en el registro sino que además hubo que cambiar parte de la ordenanza que ya existía en referencia a los requisitos para poder formar parte del registro de cuidadores dado que por supuesto que a las cooperativas hubo que incorporar algún requisito para que las cooperativas puedan cumplir al momento de poder formar parte del mismo y ahí lo que básicamente agregamos fue un inciso que lo que establecía es que las cooperativas deben acreditar en su objeto social al menos que sea la actividad principal el servicio de cuidados y que sus integrantes cuenten con una certificación o capacitación en formación de cuidados de 200 horas o más que es el criterio que vemos que se establece a nivel nacional aquí nosotros queremos destacar un hecho fundamental que tiene que ver con la forma de organización económica social justamente organizativa de la ciudad de Treleu que es el siguiente en no pocas oportunidades aquí hemos dicho que Treleu es la capital de la economía social nacional entendemos que en muchos lugares deben hacer un planteo similar pero nosotros lo hacemos porque entendemos que aquí hay un entramado muy fuerte de actores vinculados con la economía social en el caso específico de las cooperativas de trabajo el último relevamiento local municipal al respecto nos dio cuenta de que hay alrededor de 97 cooperativas de trabajo vigente lo cual para nosotros es muy importante porque demuestra que hay una cultura de la organización arraigada en el esquema cooperativo muy importante y esto no puede más que entendemos favorecer esto que se está proponiendo en este proyecto que es formar una red de organizaciones de cuidado una red de cooperativas de trabajos vinculadas o dedicadas al sistema de cuidados creemos que ese esquema previo que está en nuestro suelo en nuestra ciudad va a favorecer justamente o debería favorecer la efectividad de esa red no solamente pensamos que puede más favorecerla en el sentido de generar un ámbito propicio para la creación de nuevas cooperativas sino que tal vez se puede dar incluso la posibilidad de una reconfiguración de las cooperativas existentes o su sistema de cuidados ahí notamos que hay un nicho importante de desarrollo insisto no solamente desde el punto cero de la creación hacia la construcción sino incluso de la resignificación del sistema cooperativo local de Trelew que es insisto muy fuerte el tercer punto sobre el cual debemos trabajar ya mencionamos dos en primer lugar esto de ponderar el proyecto y declarar el interés municipal el segundo punto el de trabajar sobre el registro de cuidadores que pasó también con las cooperativas de trabajo el tercer punto fue el planteo por ordenanza de la conformación de esto que Marcela mencionaba que era una mesa intersectorial de cuidados que tiene como objetivo principal la elaboración de políticas públicas vinculadas a los cuidados y que tiene una una composición como su nombre lo dice intersectorial esto es el consejo liberante con mayorías y minorías para darle pluralidad a la misma la composición también de parte del ejecutivo municipal intendente pudiendo designar dos representantes y también dos representantes del registro de cuidadores cuidadoras para darle justamente legitimidad al trabajo y además la invitación que se hace a la universidad para también formar parte de esa mesa intersectorial que tendrá insisto la tarea principal de poder generar políticas públicas vinculadas a cuidados esto de poder entre algunas acciones que se puede mencionar esto de poder estimular la formación y la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de esta red de cuidados en un esquema de perspectiva de género como bien lo decía Marcela el fomento del asociativismo poder seleccionar estrategias de difusión y conciliación del sistema de cuidados a nivel local promover esta red de cooperativas pero además el acompañamiento técnico para lograr su sustentabilidad la sostenibilidad de las mismas etcétera también nos planteamos por ejemplo implementar encuestas de uso de tiempo para poder rediscutir o al menos poner en foco los esquemas de cuidados a nivel familiar esto que vemos que se está por suerte pregonando a nivel nacional y poder rediscutir el esquema de cuidados a nivel familiar en este sistema patriarcal en donde sabemos que las mujeres recae gran parte de ese trabajo no remunerado no reconocido entonces poder llevar adelante impuestas de uso de tiempo para poder rediscutir justamente ese sistema y visibilizarlo por otra parte el cuarto y eje final digamos del trabajo que fue finalmente un proyecto de ordenanza fue poder discutir el financiamiento del sistema de cuidados para un sector específico que es el sector más vulnerable de la sociedad que no puede acceder al sistema de cuidados porque no puede financiarlo o no puede pagarlo este fue el punto más difícil de trabajo yo toco una discusión interna en referencia a cómo abordarlo si es un servicio público o no es un servicio público cómo encuadrarlo dentro del esquema tributario municipal si puede hacer una tasa qué forma darle desde el punto de vista de lo local a ese esquema en ese sentido debo destacar que solicitamos el asesoramiento de la coordinación de rentas municipal que nos guió en la forma de poder pensar cómo incluir el financiamiento de este sistema para sectores más vulnerables en el esquema tributario municipal local finalmente llegamos a la conclusión de que la figura tributaria municipal debía ser la de una contribución que esa contribución además debía ser solidaria y es decir que el vecino pueda optar por poder abonarla a la municipalidad de Trelew que tenga un financiamiento que ese financiamiento vaya a un sector específico que es como dije anteriormente poder brindar el servicio de cuidados a aquellos sectores que no puedan pagarlo por sí mismo y para poder pensar este esquema tuvimos que analizar varias cuestiones vinculadas con lo tributario al efecto de poder pensar esta contribución esto es tuvimos que pensar la forma de liquidación la forma de percepción la especificidad del fondo cómo ponerlo en cobro al momento o a los vecinos que quieran poder abonarlo la autoridad de aplicación estas cuestiones fueron importantes tuvimos que pensarla al momento de analizar este tema sobre todo porque en primer lugar lo que se pudo consensuar fue que sea una contribución solidaria y que esta contribución vaya anualmente al consejo deliberante en la tarifaria municipal todos saben que hacia el fin de cada ejercicio de cada año se envía a los ámbitos legislativos dos cuestiones el presupuesto por un lado y por otro lado las tarifarias municipales para poder justamente pensar el fin de cada municipio y la restricción de cada municipio y en esa tarifaria municipal cada tributo tiene su valor bueno lo que se plantea es que en cada tarifaria municipal que envíe el ejecutivo municipal del consejo liberante esta contribución solidaria tenga un valor determinado que aquel vecino que quiera pagarla lo haga y la misma esté incluida dentro de un tributo municipal que llega a todos los vecinos que es el impuesto mobiliario de tasa de servicios decidimos que sea ese el recibo por decirlo de alguna forma en el cual esté incluida esta contribución solidaria por otra parte en referencia a la forma de la liquidación lo que planteamos es que bueno por supuesto esto de que sea la aceptación voluntaria de que el pago sea mensual o anual en el caso de la ciudad de Trelew existe hay un esquema de posibilidad de un pago anual adelantado de los tributos municipales con descuentos y también tenemos la posibilidad de que pueda estar esta figura en este pago anual adelantado con algún descuento al efecto de poder garantizar el monto total hacia el municipio por otra parte también establecemos por supuesto que al ser voluntario que el vecino tenga la posibilidad de poder solicitar la baja de la contribución o el alta en caso de que decida reincorporarse voluntariamente porque esa es la figura que se le ha dado por otra parte en el aspecto de poder garantizar la afectación de esos fondos lo que planteamos es que lo recaudado vaya a una cuenta específica y particular en el banco de Chubut que es el banco de nuestra provincia y que tenga como destino específico y afectado el uso al que hagamos previamente esto de que financiamiento de servicios de cuidados para aquellas personas que no puedan pagar con sí mismas y además crecimos que la autoridad de la aplicación sea la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Teoleo que es quien tiene todo el mapa de necesidades por decirlo de alguna forma sociales en nuestra ciudad y que entendemos que es quien está capacitado y con la información disponible para saber a qué vecinos se necesita poder colaborar en este sistema de cuidados la verdad que uno se sintió gratificado el trabajo que se llevó adelante uno entiende que en el marco de la pandemia esto se claramente se reflejó la necesidad de poder trabajar en esquemas de cuidados uno observó que hacia los adultos mayores hizo falta justamente este tipo de trabajo hubo acompañantes que se pusieron a disposición del municipio para poder justamente colaborar con el cuidado de los abuelos sobre todo que fue el sector vulnerable que no pudo concurrir a lugares que tradicionalmente lo hacía los centros jubilados etcétera y que requerían justamente una construcción específica una colaboración específica de parte digamos del estado municipal así que bueno simplemente contarles que este proyecto de ordenanza para finalizar fue presentado recientemente del consejo de la ciudad de Trelew el 31 de agosto de este año y que esperamos que en las próximas semanas pueda además el estado parlamentario ya proceder a su análisis de parte de todos los consejales de la ciudad de Trelew para su aprobación de fin muchas gracias por supuesto que agradezco nuevamente la posibilidad que me han dado de participar en la última parte de este proyecto que es muy importante para nuestra ciudad por último agradecerles a Linaes la posibilidad que me ha dado de poder participar en esta capacitación nacional por supuesto a la Universidad del Chubut a la Municipalidad Trelew que han tenido un trabajo muy importante en este proyecto que nosotros entendemos que puede ser un punto de partida muy importante para el desarrollo local insisto que el TNUD tiene una historia de cooperativas de trabajo muy fuerte muy arraigada que muchas pueden resignificar su trabajo a nivel local y ojalá que esta red que se estimula y que se va a formar tenga perdutabilidad en el tiempo pueda estar incluida en el sistema de cuidados y pueda ser valorada por la comunidad como una herramienta en la cual pueda confiar porque creo que será un elemento central la confianza del vecino y la vecina en estas cooperativas al efecto de poder poner sus seres queridos al cuidado de ellos así que sin más agradecerles la posibilidad de participar y obviamente abierto a cualquier consulta y consideración muchas gracias bueno muchísimas gracias a los tres expositores como venimos haciendo en estos encuentros para nosotros es muy importante trabajar también sobre experiencias concretas porque eso nos permite ver en la dimensión de la construcción real los temas que vamos planteando así que muchísimas gracias a Juan a Marcela y a Gustavo la verdad que me parece que entre los tres pudieron presentarnos de manera súper profunda y súper compleja de qué se trata y a qué nos referimos cuando trabajamos la idea del cuidado y el cooperativismo en el cuidado así que ahora la idea es que podamos compartir las preguntas y las dudas que fueron surgiendo con los tres expositores y las dudas